El Partido del Trabajo 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 Y eso ha traído como consecuencia Que ese binomio de clase política Ligada al narcotráfico Pues esté generando una situación de rechazo Muy fuerte en la población Y es motivo de repudio Pero también es el modelo económico La gente está cansada pues De tanta austeridad Está cansada de bajos salarios Está cansada pues De que el país no crezca Prácticamente a partir de 1982 Que se interpuso el modelo neoliberal Pues este país ha tenido Una tasa de crecimiento de 0.6 Promedio que verdaderamente no es nada Alberto, podríamos interpretar también Pues esta falta de votos suficientes Para mantener el registro A que pues el principal liderazgo Del PRD, Andrés Manuel López Obrador Crea su propio partido Y pues anteriormente habíamos visto La unión entre PRD Partido del Trabajo Y otras fuerzas también de la izquierda Pudiera ser que esto Indudablemente que la masa de votos De la izquierda se dividió Y bueno pues esa situación Pues nos afectó a todos Pero no quiere decir Que la gente esté cambiando Que ya la izquierda ya no le atraiga La masa de votos Que sumada a los distintos partidos De izquierda se alcanzó Pues fue superior Incluso a la de 2012 Si no hay las izquierdas Tenemos alrededor de 28 puntos En relación a lo que se obtuvo En 2012 Que fue de 26 puntos Entonces si hay un avance Significativo En el electorado Que está votando Por las opciones de izquierda Alberto ¿Cuál sería el panorama Que usted podría Vislumbrar en caso De que se perdiera el registro? ¿Qué es lo que haría El Partido del Trabajo? Bueno indudablemente Que es una situación Que tenemos que valorar Estudiar Pero esa situación La vemos remota Estamos convencidos Que vamos a rescatar En los tribunales Nuestros registros No es la primera vez Que el Partido del Trabajo Pierde el registro Se habla de que en el 91 Lo pierde Pero un año después Lo recupera En el 93 Lo volvimos a recuperar Como registro Nacional Y a partir del 93 Hemos conservado El registro Y al igual que lo hicimos En el 94 97 2000 2003 2006 2009 2012 Lo esperamos De nueva cuenta Rescatarlo ¿Se cambiaría la fórmula Alberto? Bueno indudablemente Que a todo el mundo Afectó La subida del umbral Estaba dirigida A golpear A los partidos emergentes Y bueno Es algo que también Nos afectó Indudablemente Anteriormente El promedio Que te pedían Era dos puntos Pero subirlo A tres puntos Pedirte prácticamente 50% más De la votación Para alcanzar El registro Las nuevas reglas Con las que operó El INE A muchos partidos Pues no le funcionaron Incluso se está hablando De que Piensan Pues una vez más Reformarlas Precisamente Porque ya en la práctica No funcionaron Ustedes como partido Estarían también Buscando esto Que pues Se bajara De tres por ciento A dos por ciento El porcentaje Para poder Mantener el registro Indudablemente Que tú vas A las contiendas Es una situación De total inequidad En muchos lugares Te enfrentas A elecciones De estado ¿Verdad? Donde El tema De los votos Pues Es de una otra manera Implementado A través de programas Y recursos públicos Que se vuelcan Sobre la población Para Con fines Político-electorales Es decir No te estás Enfrentando Tú a los candidatos Ni tampoco A su partido Te estás Enfrentando A toda la estructura De gobierno A todos los presupuestos Públicos En una situación Pues de inequidad En torno Pues a que los presupuestos También son Más bajos Y eso pues De luego Afecta la contienda De los resultados Electorales Son situaciones Pues que Todos necesitamos Pelear Queremos más equidad En las contiendas Político-electorales Queremos también Más respeto A la ley Y desde luego Queremos que no se desvien Recursos públicos Con fines políticos-electorales Alberto En caso de que Se les retirara El registro ¿Ustedes están listos Para poder entregar Cuentas claras? Nosotros vamos A salir adelante Con el registro No te preocupes ¿Estarían ustedes En algún otro momento En caso de que Como usted dice Pues conservaran Este registro ¿Estarían buscando Una alianza Con Morena? Mira El 2018 Está retirado Sí El 2018 Estamos apenas Terminando El 2015 Todo tiene que evaluarse ¿No? Sí Pero Va a haber una nueva Recuadra en la situación Es adelantar Vísperas Pero No lo descarta Nosotros estamos A favor De una alianza Contra las Esquielas Para el 2018 ¿Cómo ve usted El liderazgo Del PRD? Bueno En todos los partidos Tiene que haber Una situación De balance De evaluación De detectar errores Y buscar corregirlos Creo que es un ejercicio Que toca hacer A todos los partidos Claro Y eso se lo pregunto Precisamente por lo mismo ¿No? No salió tan bien librado Como en otras ocasiones Y Morena A pesar de ser Pues un partido De muy reciente creación Consiguió Pues bastantes posiciones Y además No solamente Mantener El registro Sino pues crecer Y con mucho Para poder conservar Este registro Y seguir en la contienda Bueno Estudablemente Que Morena Tiene el liderazgo moral De El licenciado De Manuel López Obrador Realmente Pues una persona Que ganó la presidencia En la república En el 2006 Y en el 2012 Pues tiene un capital Político Sembrado en todo el país Que le da Reconocimiento Y le ha permitido Pues Que pudieran La sorpresa De esta elección Pero ustedes seguirían Porque tienen mucha relación Con el PRD Han ido En muchas ocasiones Juntos con el PRD Tenemos nosotros Relación con todas las izquierdas Y trabajaremos Para un frente militar Y para un negocio Y finalmente Alberto Anaya Fundador y dirigente Del partido del trabajo ¿Qué le diría A la ciudadanía Sobre este resultado? ¿Qué es lo que Le podría compartir Al auditorio? Bueno Creemos nosotros Que lo más fundamental Es que No se dejen Coaccionar en su voto Que se luche Porque el voto Verdaderamente Como establece La constitución Sea libre y secreto Y que Las elecciones Cada día Sean más transparentes Y más apegadas A la derecha Bien Creemos que la democracia Se construye entre todos Y los ciudadanos Tienen pues El papel Y el rol Más Protagónico Más importante Queremos que Si todos colaboramos Para una cultura De transparencia Y se deja de lado La cultura Del fraude electoral Pues este tema Pues Se puede rebasar En beneficio De todos los ciudadanos Bien Alberto Le agradezco Que nos haya tomado La llamada Como siempre Al contrario Muchas gracias Es Alberto Anaya Fundador y dirigente Del Partido del Trabajo Quien pues Está a punto De perder El registro Porque no llegó O está apenas Tratando de alcanzar El 3% De los votos A nivel nacional Pero bueno Pues están también A la espera De que se hagan Los cómputos finales Y ver si efectivamente Se pierde o no El registro Vamos a la pausa Y enseguida regresamos